22 de diciembre, sexta antífona. Oh rey y deseado de las naciones, piedra angular que haces de dos pueblos uno solo, ven y salva el hombre que formaste del barro. Oh rex gentium, et desideratus carum, lapisque angularis, qui facis utraque unum. Veni, et salva hominen, cuen de limo formasti. Oh rey de las naciones, objeto de sus deseos, piedra angular que junta sentí los dos pueblos, ven y salva al hombre a quien formaste del limo de la tierra. Oh rey de las naciones, cada día te vas aproximando más a Belén donde habrás de nacer. Va a concluir el viaje y tu augusta madre, animada y fortalecida con tan dulce carga, camina en constante coloquio contigo. Adora tu divina majestad y da gracias por tu misericordia. Se alegra de haber sido elegida para la sublime misión de ser madre de Dios. Desea y goza ya del momento en que te verá por sus propios ojos. ¿Podrá servir dignamente a tu soberana grandeza, la que se considera como la última de las criaturas? ¿Os hará levantarte en sus brazos, estrecharte contra su corazón, amamantarte en su mano regazo? Y con todo eso, al pensar que se avecina la hora en que sin dejar de ser su hijo vas a salir de ella y reclamar todos los cuidados de su ternura, su corazón desfallece. Y al unirse su amor materno con el amor de Dios, está a punto de expirar en aquella desigual lucha de la naturaleza humana con los más fuertes y poderosos afectos reunidos en un mismo corazón. Pero tú la sostienes. Oh deseado de las naciones, porque quieres que llegue a ese momento feliz en que dé a la tierra el Salvador y a los hombres la piedra angular que los ha de unir en una sola familia. Bendito seas, oh divino Rey, en los prodigios de tu poder y de tu bondad. Ven cuanto antes a salvarnos, acordándote del amor que tienes al hombre por haber salido de tus manos. Ven, pues tu obra ha degenerado y está perdida y condenada a muerte. Tómala en tus poderosas manos y rehazla. Sálvala, pues la continúas amando y no te avergüenzas de ella. Concluimos con la solemne antífona en honor de Cristo. Oh Rey Pacífico, que naciste antes de los siglos, date prisa salir por la puerta de oro. Visita a los que vas a rescatar y haz que suban al lugar de donde les arrojó el pecado. Oh Rey y deseado de las naciones, piedra angular que haces de dos pueblos uno solo. Ven y salva al hombre que formaste del barro. Oh Rex Gentium, et desideratus carum, lapisque angularis, cui facis utraque unum. Veni, et salva hominen, cuendelimo formasti. A continuación rezamos el Magnificat. Proclama a mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Magnificat anima mea dominum, et exultavit espíritus meus in Dios salutari meo, cuia respectit humilitatem en Chile sue, ecce en in ex hoc beatam medicen omnes generaciones, cuia fechit mici mania qui poten est, et sanctum nomen ellos, et misericordia ellos a progenie en progenies, timentibus eun. Fechit potentian in bracio suo, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles, esurientes in plebit bonis, et divites dimisit inanes. Sussepit Israel puerun sun, recordatus misericordie sue, sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini ellos in secula. Gloria Patri et Filio, et Espiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. O rex gentium, et desideratus carum, lapisque angularis, cui facis utraque unum. Veni, et salva hominen, cuen delimo formasti. O rey, y deseado de las naciones, piedra angular que haces de dos pueblos, uno solo. Ven, y salva al hombre que formaste del barro. O rex gentium, et desideratus carum, lapisque angularis, cui facis utraque unum. Veni, et salva hominen, cuen delimo formasti. O rey, y deseado de las naciones, piedra angularis, cuen delimo formasti. O rey, y deseado de las naciones, piedra angularis, cui facis utraque unum.